Yo soy Isaac, ella es Sofía y ella es Erika. Bueno, hoy vamos a hacer un reto que se llama ¿Quién es el más? Los tres tenemos tres papeles que dicen nuestros nombres. Y aquí tenemos un bote con varios papelitos. Y vamos a sacar uno, por ejemplo, a decir. ¿Quién es el más probable de que se caiga? Y ya lo sacamos. Y el que tenga más, por ejemplo, los tres ponemos Erika. Entonces Erika se merece pelotazos. Y así, bueno, vamos a empezar. ¿Quién es el más probable de que se rompa algo? Como un hueso. Una, dos. Salió Erika, Sofía, Erika. Erika lleva dos pelotazos. Siguiente. Bueno, un vaso. ¿Quién es el más probable de que lo inviten afuera de la ciudad? Una, dos, tres. Isaac, Isaac, Sofía. Me merezco dos pelotazos. Siguiente. ¿Quién es el más probable de que tenga novio o novia? Una, dos, tres. Isaac, Isaac, Erika. Me merezco dos pelotazos. Ah, dos. Bueno, siguiente. ¿Quién es el más probable de que sea famoso? Uno. Una, dos. Erika, Isaac, Isaac. Bueno, me merezco cuatro pelotazos, cero pelotazos y dos pelotazos. ¿Quién es el más probable de que tenga un bebé? Una, dos, tres. Erika, Erika, Sofía. Otros dos pelotazos. ¿A quién le tocaba? A mí. ¿Quién es el más probable de que lo opere? Una, dos, tres. Sofía, Sofía, Isaac. Sofía, dos pelotazos. ¿Quién es el más probable de que aprenda a manejar primero? ¿Qué es el más probable de que aprenda a manejar? ¿Qué es el más probable de que aprenda a manejar? Una, dos, tres. Isaac, Isaac, Isaac. Me merezco seis pelotazos, cuatro pelotazos y dos pelotazos. ¿Qué es el más probable de que se va a hacer algo que los demás no? ¿Qué es el más probable de que se va a hacer? ¿Qué es el más probable de que se vea 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 la otra vez? Sí. Una, dos, tres. Isaac, Isaac, Erika. Merezco otros dos pelotazos Y por favor, si atrasan el video, aprecien cómo canta Erika ¿Quién es el más probable de que se eche un pun en algo importante que le ha pasado? No, ese no había pasado Bueno, se lo dijo ahí Ok, el que se hizo El que se eche un pun en algo importante Una, dos, tres Erika, Isaac, Isaac Me merezco otros dos pelotazos Así que según mis marcadores Diez pelotazos Cuatro pelotazos Y dos pelotazos Y me toca Seguiremos ¿Quién es el más probable de que viva más? Una Dos Tres Erika, Erika, Sofía Dos pelotazos más ¿Quién es el más probable de que se gane un trofeo? Una Una Dos ¡Yajú! ¡Yajú! Bueno, otros dos Así que ya va la última pregunta Dos Y luego nos iremos a los pelotazos ¿Quién es el más probable de que se rompa algo? No ¿De que rompa algo? ¿De que rompa algo? Una Una Tres Dos Tres Sofía 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 Bueno Bueno Hasta que ha llegado esta parte del reto Vamos a hacer una pausa Y vamos a ir a los pelotazos Bueno Según mis marcadores A mí me tocaron doce pelotazos Seis de Erika Seis de Sofía Y luego a Sofía le tocaron dos Cuatro pelotazos Dos míos Y dos de Erika Y a Erika le tocaron Ocho o seis 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 pelotazos Tres míos Y tres de Sofía Pero Si no me dan Si vale Solo tienen Como son doce Son seis y seis Solo tienen tres oportunidades ¿Ok? Bueno Ya se ve que ahorita me empujó Bueno Vamos a seguir Después de Esa Horrible Catástrofe Que tuvimos Bueno Entonces Como decía Si Erika Me da seis tiros Y nada más me den tres No importa El chiste es que me los den Bueno Y vamos a empezar Primero Erika me va a dar Seis tiros Y luego Sofía Me va a dar otros seis tiros Empiezo a hacer Erika Auch Bueno Va uno Dos Ah Y una cosa Ahí hay más pelotas Ok Yo me dio Tres Cuatro No está tan dura Bueno Cinco Seis Ni modo Se le acabaron sus tiros Sigues tú Sofía Solo un poco Luego aquí tienes más pelotas No desde Abajo Lleva a su pelotas Abajo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya ni modo Se acabaron Bueno Ahora Me tocan mis Seis pelotas Tres de mi hermana Sofía Y tres de mi hermano Isaac Bueno Bueno Vamos a empezar Uno Dos Tres Me toca a mí Uno Dos Y la última Y la última La más La más pesada Tres Bueno Le tocan A mi hermana Sofía Ahora Me tocan Mis cuatro pelotazos Uno De mi hermana Erika Y otro De mi hermano Isaac Bueno Son dos De cada uno Yo empiezo Uno Y la más pesada Dos Uno Sofía déjate Si te tienes que explicar Y Dos Bueno Y así Se termina El video Bueno Bueno Les tengo Yo estoy muy emocionado Y tal vez Ustedes Les tengo una noticia Tal vez Me dejen Tener Mi Propio Canal Eh Próximamente Solo en Youtube También en 3D Y bueno Espero que les haya gustado Eh Suscribirse Y que le den Muchos likes Bueno Gracias Adiós 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 Adiós